Vamos a hablar de otro de los implicados que es uno de los grandes olvidados a la hora de diseñar los aeropuertos. Los aeropuertos normalmente se lo encarga el gestor del aeropuerto o el gobierno de turno a un arquitecto de renombre que piensa en lo bonito que va a ser, en lo monumental, en que va a ser un emblema del país y se diseña con ingenieros aeronáuticos que tienen en cuenta los procesos aeronáuticos y muchas veces no se tiene en cuenta a las tiendas. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan las tiendas, que es cuando se saca un concurso con el aeropuerto ya hecho y se adjudica, llega el tío de la tienda y dice oye, si por aquí no pasa nadie, yo aquí una tienda, ¿cómo la voy a poner? Aquí voy a perder dinero. De hecho, uno de los problemas que hay en aeropuertos antiguos que se han ido cambiando y que pasaba en Valencia es que los restaurantes y las tiendas las ponían en un piso aparte, con lo cual el negocio disminuía, por ejemplo, creo que del orden de un treinta por ciento. Por ejemplo, en el aeropuerto de Valencia el piso de arriba donde estaban los restaurantes está ahora vacío, es una sala vacía porque los restaurantes se han puesto al lado y las tiendas, unos en lado tierra y otros en lado aire. Normalmente en lado tierra se suelen poner pues una cafetería para la gente que está esperando, alguna tienda de recuerdos igual en llegadas para que la gente que acaba de llegar compre algo, algún kiosco y luego en lado aire pues las tiendas de duty free, las tiendas porque ahí es donde la gente tiene más tiempo para comprar porque está esperando al avión, ya viene sin agobios, ahí también hay unos restaurantes para que la gente pueda comer. Y bien, ¿qué necesitan esta gente de las tiendas? Pues necesitan pues visibilidad, estar en un sitio por donde pase la gente, necesitan coherencia porque en todo proceso de marketing el cliente tiene que ver una imagen coherente, entonces no tiene que estar todo pensado de forma junta. De hecho, el tema de la visibilidad, si los aeropuertos nos hacen pasar por medio de las tiendas para ir a las puertas de embarque, en Valencia por ejemplo, si las tiendas están abiertas sólo se puede pasar después del filtro a través de las tiendas y están cerradas las puertas que dan acceso sin pasar por la tienda, cuando la tienda se cierra es cuando se abren esas puertas. Otra cosa que quieren es que sea fácil reponer la mercancía, que tengan acceso, que tengan almacenes y que tengan acceso a donde están los almacenes de forma fácil, que no sea muy complicado el proceso. Para todo esto, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es incorporar a un experto en retail, en venta, en grandes volúmenes, al diseño del aeropuerto. No tiene por qué ser de ninguna de las concesiones que llegarán luego, pero es muy interesante tener un experto en retail que pueda decir, ojo, eso no lo hagáis así, que luego esto no va a funcionar o por aquí no va a pasar la gente o por aquí no van a poner los mostradores de forma que esté todo lo más visible posible. El tema de incorporar expertos tanto en retail como alguien que haya trabajado en compañías o que represente a las compañías es importante para desde las primeras fases del diseño que se tengan en cuenta los intereses de todos los implicados. Y con esto termino.